Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escúchalo caballó, sabe que nunca falló Para esto me ingresa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo El trato con el doctor del crédito Que no duden en venir Que todos los créditos están aprobados No importa cuál sea tu situación Tú puedes venir y llevarte una camioneta nueva